Rafael Cahuac fue reelecto una vez más como superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno en las recientes elecciones que se llevaron a cabo en nuestra ciudad. Recordemos que esta es la vez número 31 en que Cahuac es elegido como la máxima autoridad de esta importante institución. El reconocido comerciante de origen árabe sirio Rafael Cahuac Alehuanyi fue elegido por 31ª vez consecutiva como superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, máxima autoridad de la institución tras las elecciones celebradas recientemente. Una vez más, las ocho compañías depositaron el mando institucional en el destacado vecino que ha entregado gran parte de su vida al servicio voluntario a través del Cuerpo de Bomberos y de otras organizaciones donde él forma parte. Rafael Cahuac Alehuanyi señaló que la totalidad del directorio general del Cuerpo de Bomberos de Osorno fue reelegido en sus cargos, con excepción del tercer comandante, quien dejó sus funciones por motivos netamente personales. Efectivamente, nuevamente tenemos la confianza de los oficiales electores, quienes en votación secreta e informada procedieron a la elección de los cargos de los oficiales generales para el año 2013 que van a regir nuestro Cuerpo de Bomberos. Ha habido una ratificación para el superintendente, el vice-superintendente, los secretarios, los tesoreros y especialmente los comandantes a excepción del tercer comandante que por razones personales y particulares no quiso postular a la reelección del cargo. Ahora, uno de los grandes desafíos que tienen las máximas autoridades del Cuerpo de Bomberos de Osorno, encabezadas por Alehuanyi, es lograr la materialización del Centro de Capacitación de Bomberos en los terrenos ubicados en la Ruta Internacional 215. Hemos presentado en la Intendencia Regional un nuevo proyecto, es decir, el proyecto anterior pero remodelado en este caso, un poco más chico, y en el cual estamos postulando a una cantidad de recursos necesarios para poder desarrollar ese proyecto de tal manera que por lo menos podamos seguir entrenando a nuestros voluntarios como los de la provincia de Osorno también. Finalmente, el jefe de los bomberos llamó a cada uno de los voluntarios, tanto jóvenes como otros, que por edad han dejado el servicio activo, a seguir trabajando cada día con más ganas y energía por el desarrollo y crecimiento, además de modernización, de una organización de personas que crece y que se ha ganado el cariño y respeto de toda la ciudad.